Para llegar hasta Ávila, desde Madrid, agarré un autobús en la estación Sur. Si quieren se pueden venir también en tren, pero el tren es mucho más costoso aquí en España. Siempre los autobuses son la opción más barata. El trayecto duró una hora y media, más o menos, y el billete me costó 13 euros con 81 céntimos, ida y vuelta. Desde la estación de autobuses hasta lo que sería el casco histórico de la ciudad, son 10 minutos caminando. Lo primero que se van a conseguir es con esta basílica, que es la Basílica de San Vicente. La entrada cuesta 2,30 euros, hay una reducción para estudiantes y me salió por 2 euros. La basílica básicamente se construyó en honor a los mártires del siglo IV, comenzó a construirse en 1120. Y napa un poco la historia sobre tres niños que fueron asesinados, les aplastaron la cabeza con piedras. Y la iglesia está construida en honor a ellos. Mi intención era venirme para esta ciudad el día de ayer, pero desde Segovia solo había un autobús a las 6 de la tarde y el anterior a ese era a las 10 de la mañana. Entonces decidí obviamente que esta es una ciudad que hay que tratar en lo posible de dedicarle todo el día como mínimo y por eso me vine hoy. Hoy tengo el autobús de regreso a Madrid a las 6 de la tarde, es decir que tengo unas 7, 8 horas para recorrer la ciudad y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ávila fue fundada por los romanos, luego pasó a poder visigodo y luego bajo dominio musulmán. Y tardó más o menos unos tres siglos en volver a ser conquistada por los cristianos. Fíjense nada más en el estado de conservación de esta muralla, no hay muralla en España que esté más buena que esta. Tiene 2,5 kilómetros de largo, 88 tofes y 6 puertas de acceso. Está totalmente impresionante, no tiene desperfectos prácticamente, está increíblemente hermosa y bien conservada. Pueden pasearse alrededor de toda la muralla, este paseo en concreto se llama el Paseo del Pastro porque parte de la Puerta del Pastro que está por allá atrás y llega hasta otra puerta que está aquí que se llama la Puerta de Alcázar. También es posible subir a la muralla, hay muchísima gente no solo haciendo cola para comprar los billetes sino paseándose por ahí y vale 5 euros. Durante este mes y hasta mañana se celebran las fiestas de la patrona de la ciudad que es Santa Teresa, por eso tiene todas estas ofrendas florales aquí detrás. Y van a haber diferentes actos en toda la ciudad. Si llegan a pasarse por estas fechas en octubre y coinciden pueden a lo mejor asistir a alguna de las celebraciones. Al estar a 1.130 metros de altitud sobre el nivel del mar, esta es una ciudad donde las nevadas son bastante comunes en invierno. Estoy sorprendido sin embargo de que estamos a mediados de octubre y hace un clima muy bueno la verdad. No tengo frío, decían que hacen 18 grados, o sea la temperatura está muy buena y por suerte el clima me ha acompañado durante todo este viaje. La catedral de San Salvador que tengo a mis espaldas está muy impresionante, aparte de que comenzó a construirse en el año 1091. Lo bárbaro de esta catedral es que puede considerarse una catedral castillo porque está adosada a la muralla. Es increíble, de verdad nunca había visto una catedral de estas características. La entrada de este palacio es gratuita y dentro hay exposiciones y explican un poco cómo es la vida en el ejército y cómo es la vida de un soldado. El casco histórico de Ávila es bastante grande, tan grande como yo pensaba, o sea que traten de dedicarle el mayor tiempo posible. Yo creo que un día está bien y con las horas que voy a pasar aquí me va a dar tiempo de ver lo esencial. Dentro de las murallas pueden visitar muchos palacios, conventos, iglesias, es lo principal, aparte de la muralla en sí, que como ya les dije pueden recorrerla completa, el perímetro completo que son dos kilómetros y medio. El calor hoy también está apretando, de hecho me siento ya la cabeza caliente, deben estar haciendo unos 24 o 25 grados fácilmente. Muy contentos, sin nubes, todo despejado. De viaje, lo que a mí me gusta. La entrada de viajeros es gratuita la mayoría de los palacios, pero para los monasterios, las iglesias, las ermitas, en casi todos hay que pagar. La entrada fonda entre un euro y cuatro euros, dependiendo del lugar. En esta ciudad son muy estrictos con los horarios de visita, o sea que si quieren visitar una iglesia, una catedral, una ermita, fíjense que no esté dentro de la hora de culto, porque si tratan de visitarla en ese momento no los van a dejar pasar. A los asiáticos, gustarle mucho España, mucho asiático por aquí, mucho chino, mucho haponés, España bonita, España bonita. En un lado opuesto, en la entrada principal de la muralla, está este puente romano y por aquí abajo pasa el río Adaja, que está más seco que seco. Pasando el puente romano, si cruzan el río y siguen una colinita, les va a traer hasta este sitio que se llama Los Cuatro Postes. Son cuatro columnas y en medio tienen una cruz y desde aquí tienen la mejor vista panorámica que puedan tener de toda la ciudad amurallada de Ávila. Este lugar es muy popular y está lleno de turistas, de hecho casi todos los buses turísticos paran aquí. También si alquilan un tuk-tuk que les hace un recorrido por toda la ciudad, los va a traer hasta este sitio. Pero si quieren venir caminando, es muy fácil y no está nada lejos. Ya me caminé en la ciudad amurallada como unas 20 veces, por lo tanto voy a dejar la visita hasta aquí. Si te gustan los viajes, si conoces a alguien que le gusta viajar, por favor comparte mis videos, comenta todo lo que quieras, suscríbete y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima, viajeros que te gustan las ciudades medievales. ¡Suscríbete al canal!